El casi nunca, el casi nunca se vio para nada Posoto limpiar y limpiar que dependiré de las tajas Así cabo mi hoyo, de que pollas te quejas Puto pep, 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 el pep, pep Nada acaba como empieza, siempre solo acabo yo Se saca el petróleo con solo 50 céntimos Litros de alcohol al día, así cabo mi hoyo Me da igual si gusto o no, me da igual si rimo Esto se clava en tu culo como cohete en la luna Como sumas restas, alegría, putas penas Sema, fumas, bebemos en ayunas Mi vasca en la huertica, birra, fútbol en la zona Ni artistas ni raperos, de eso cero, nada y clica No, que si pase lo flipan, italianos y sin guita Chica, dame paz, amor, es cosa básica Toma el calor, emoción, folladas mágicas Pa' ser trágica, da igual, música clásica Al nazi, hay que hacerle comer la básica El silencio y ruido bastos, hostias en el tuto Callado y a la sombra, tronco, hay que ser astuto En la cicla, no en el mini, de Nike, no dar money De copas en el parque, de matarme, que esa mani Imagino, tumbar con Fer, un cambio de Lumis Directos a la selva, no Venecia ni Miami El tiempo, especialista en romper promesas Sería hasta la cosa, cartas sobre la mesa Ases en muñecas, petas, caen botellas, pesan Jodidos como suicidan, la selección francesa Vivo matando el tiempo hasta que él me mate a mí Buscamos ser libres pa' lealtad, sonreír Pobre imbécil, rompo las cadenas, no soy dócil Pierdo el interés cuando me lo ponen fácil El casi nunca sirvió para nada Lucha hasta el final, game over de la partida Game over de la partida El sol está cayendo, lo estoy viendo Hermano, hermano, corre, que nos están siguiendo Muriendo y viviendo al mismo tiempo Si sigo fumando tanto, al final me quedo tonto Eso sí, de lo que he hecho poco me arrepiento Voy de detenido ahí dentro, en los calabozos de noblejas Vaya cara está en las viejas Si hay injusticias enjugados Hay inocentes entre rejas Ni estudias ni trabajas De qué pollas te quejas Muchos rajas, mucho orejas, hierba y hash Vosotros limpiar y limpiar, que repetiré las tajas Es mejor que me hagas ya las pajas Por la hallada, con cuidado de que no suenen las piedras Voy, en todos los pueblos, siempre hay un toy Con el canuto en la boca, qué contento estoy Yo así soy, mami, qué calor te doy Tengo mi estilo, y no es pa' enseñar músculos Y me quito la chemi, ayer no dormí El punky me da un cacho de speed Y a mí me encanta fumarle gratis el paqui Tú te crees el kaki, pero verás pipí Cuando te encuentres con Rocky, el yonki con su trippy Y yo con el graffiti, soy sincero Joder, a eso sé lo que quiero No soy un puto hippie No somos unos putos hippies El caso nunca se vio para nada Es otro limpiar y limpiar, que repetiré las tajas Así que hago mi odio De qué pollas te quejas El caso nunca se vio para nada Es otro limpiar y limpiar, que repetiré las tajas Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete al canal!